Buenos días, aquí estamos con nuestro cliente de México, nuestro cliente favorito de México, Enrique Sainz. Enrique, ya hemos salido de notaría, hemos hecho la segunda adquisición, el año que viene con el favor de Dios la tercera ya, ¿qué te ha parecido el trato, el trabajo de Coña Aguirre, todo lo que hemos hecho? La verdad estoy muy contento con el trabajo de Coña Aguirre, hicimos ahora la compra de un terreno, fue todo muy rápido, estuvo muy bien y estamos pensando en hacer la siguiente operación el próximo año. Bueno Enrique, muchísimas gracias por confiar en nosotros, muchas bendiciones, ¿recomiendas nuestro trabajo? Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones, somos Coña Aguirre, un saludo.